En los tejemos juntas acabamos de terminar este precioso perrito, me encanta, en un principio debería haber sido una traducción simple de este perro de aquí que estaba en turco, madre del amor hermoso, pero no sé si os fijáis que este perro de aquí no se termina nunca, igual tiene dos palmos, es grandote y todo lo que quieras y nosotros hemos hecho la versión mini porque lo empezamos y fue un desastre, no caso a ningún punto, te estás confundido, os lo prometo, un fatal bueno total que lo hemos tejido monísimo y como nos hemos inventado el patrón porque somos así, porque nos queremos y chimpún, tararí, aquí están mis apuntes de mientras hago yo el tejemos juntas, hago el tejemos juntas y escribo con vosotras, lo sabéis y lo sé Bueno, a lo que iba, venga, los colores, blanco, ladrillo, el rosita, no sé cuál es, esperad que los pongo aquí Este es el del cuerpo, el oxford, este es el blanco, este es el ladrillo y tú quién eres, el rosa, vale, de acuerdo, ya sabéis que os voy a poner un kit en la tiendita que igual no os he puesto kit todavía, no lo sé, si hay kit pues está en la tiendita, por aquí habrá un enlace me da a mí, venga va, vámonos, vámonos, por eso tengo que leer todo lo que hemos hecho empezamos por el morrete, esto no lo he escrito, es el morrete, morrete en blanco, empezamos por delante somos así de valientotas, vale, empezamos por aquí, trí, trí, vale, ¿y qué hicimos? anillo mágico de 6 puntos en blanco todo esto, luego todo aumento, llegamos a 12, luego un punto y un aumento, 18, luego dos puntos y un aumento llegamos a 24, luego tres puntos y un aumento, llegamos a 30, una vez llegados a 30 hicimos el morro, que ya os dije que tenía mucho morro este perro, pues de morro de punto por punto la vuelta 6, la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11, vale, de acuerdo y venga, listo, vamos a seguir todo esto lo hicimos en el vídeo 1 del tejemos juntas, vais a tener aquí el acceso a los vídeos, vale, de acuerdo, aquí venga, en el vídeo 2 hicimos la vuelta 12, oye, estoy un poco con la voz tomada a ver, en el vídeo 2 hicimos la vuelta 12 de 4 puntos, un aumento y terminamos en 36 luego la vuelta 13, 8 puntos y luego después de haber hecho los 8 puntos, hicimos 2 puntos y 1 aumento 6 veces, vale, pero primero hicimos 8 puntos y luego hicimos 2 puntos y un aumento 6 veces y luego los 10 puntos que nos quedaban vale, de acuerdo es decir, 8 puntos y luego 2 puntos y un aumento 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 y finalmente los 10 puntos que nos quedaban venga, vuelta 14, 15, 16 17 tarariquetevi de punto por punto luego aquí pusimos los ojos y le pongo pon los ojos entre la vuelta 12 y la 13 no sé los ojos que pusimos no me acuerdo el número por lo tanto si queréis saberlo está en el vídeo 2 no me acuerdo creo que eran tengo aquí los de 15 creo que eran un 12 ahora no lo sé decir pero bueno, lo tenéis en el vídeo 2 reinas mías allí están mientras ponemos los ojos porque los tejemos juntas tejemos juntas de verdad de la buena que no hay trampa ni cartón todos, todos los puntos todas, todas las imaginaciones todas, todos los diseños venga va 3 en el vídeo 3 ¿qué hicimos? hicimos la vuelta 18 de 8 puntos 3 esperaros un momento 8 puntos y luego ¿qué hicimos? abrimos paréntesis porque repetimos por 6 veces 3 puntos y un aumento esto es un aumento 3 puntos y un aumento y luego los 10 puntitos que nos faltaban por lo tanto hacemos los 8 puntos y luego hacemos 3 puntos y un aumento 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 10 puntos ¿vale? ¿de acuerdo? venga ¿y aquí qué pone? ¡ay! bueno son cosas mías esto reímos mucho con esto mucho mucho vuelta 3 venga vamos a seguir en la 4 uy calla que hicimos en el vídeo 3 hicimos más cosas hicimos la vuelta 19 la 20 la 21 y la 22 de punto por punto ¿vale? reinas mías todo esto es en el vídeo 3 luego si queréis seguir el vídeo por vídeo o queréis tenéis alguna duda o cualquier cosa por eso os doy la referencia del vídeo donde lo podéis ver venga en el vídeo 4 ¿qué hicimos? la vuelta 23 de 6 puntos y una disminución terminamos en 42 la vuelta 24 5 puntos y una disminución ¡ay! reinas quietas paradas tirar hacia atrás tirar hacia atrás por Dios pero en su momento que me he perdido es que esterilla por favor en algún punto cambiamos no estoy me he perdido ¡ay! 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 a ver quererme mucho por esto aquí a ver dónde hemos cambiado el color ¡oh! qué desastre esperad que os lo digo en qué vuelta hemos cambiado el color la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 7 8 9 10 11 en la vuelta 11 cambiamos de color reinas aquí cambiar al ladrillo ¡oh! qué desastre os habría esto vale de acuerdo y pues ya estamos ya podemos volver a lo que estábamos haciendo que estábamos aquí es que si no hacemos esto luego tenemos toda la cara blanca y no es bonito es mejor cambiar de color ya lo hubieseis visto pero vale la pena venga va que sigo por los ojos entre la no sé quién la no sé cuántos esto nos reímos lo que os decía venga que volvemos al 4 en el vídeo 4 vuelvo a explicaros en el vídeo 4 la vuelta 23 6 puntos y una disminución la vuelta 24 5 puntos y una disminución la vuelta 25 4 puntos y una disminución 26 3 puntos y una disminución y 27 de 2 puntos una disminución y terminamos en 18 lo dejamos aquí ese día pam lo dejamos aquí ya sabéis que entre tanto se rellena y todo esto pero esto ya queda vuestro libro albedrillo yo lo relleno en directo que lo sepáis que está en directo venga el vídeo 5 ahora no sé si empieza aquí o aquí bueno es igual el vídeo 5 la vuelta 28 de un punto una disminución nos quedamos en 12 la 29 todo disminuciones y cerrar creo que nos quedamos aquí tendría sentido ¿verdad? venga que hacemos las orejas en el vídeo 5 le hacemos este orejón tan precioso que me encanta que no sé qué que no sé cuántos me encantó aguántate manolillo así me encantó el vídeo 5 las orejas hijas a ver ¿qué hicimos? 6 cadenetas más una cadeneta de subida ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 más una cadeneta de subida en la vuelta número 2 hicimos 1, 2, 3, 4, 5 puntos después un abanico en la última de las cadenetas un abanico de 3 es decir 3 aumentos juntos y luego volvimos por sobre de las cadenetas con 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento la vuelta número 3 un aumento 1, 2, 3, 4 puntos normales y corrientes luego 1, 2, 3 aumentos y luego 1, 2, 3 4 puntos por punto y 2 aumentos la vuelta número 4 un aumento ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos y un aumento ¿vale? esta es la vuelta número 4 la vuelta número 5 es un aumento esperaros 1, 2, 3 a la 5 es que no lo contamos ¿vale? la vuelta número 5 es un aumento 10 puntos es que primero puse 11 y luego cuando repasé digo pues si son 10 ¿vale? un aumento 10 puntos 2 aumentos 10 puntos 1 aumento ¿vale? reinas quedan los aumentos aquí y los aumentos aquí y punto y se acabó tenemos la base planita esta parte de aquí de la orejita tenemos esta parte de aquí monísima de la orejita venga que sigo contándoos cosas donde va el vídeo 6 todavía no hacemos el vídeo 6 lo hicimos la vuelta 6 la 7 la 8 y la 9 y la 10 de punto por punto ¿vale? ¿de acuerdo? y la 11 ¿por qué tengo esto? ya esto ya esto ya 11 punto por punto 12 esto miraros lo que es el vídeo 5 esto en el vídeo 5 si hay alguna ah perdonad ya me acuerdo ahora sí ya me he acordado la vuelta 11 también es de punto por punto pero como yo soy como soy y como me no sé por qué hice un aumento en algún sitio pues a mí me quedó que necesitaba llegar a 28 por lo tanto la vuelta 11 es de punto por punto ya no me acordaba lo que había hecho ¿vale? total que estamos en 28 por esos días estábamos haciendo un sorteo ya se ha terminado yo os lo explico pero por esos días estaba haciendo yo un sorteo vamos a seguir vuelta 12 una disminución 12 puntos por 2 vuelta 13 una disminución 11 puntos por 2 vuelta 14 una disminución 10 puntos por 2 ¿por qué digo por 2? porque es una disminución 10 puntos una disminución 10 puntos y se ha acabado la vuelta y ya está ¿vale? de acuerdo y venga que seguimos el vídeo 6 en el vídeo 6 dice una disminución 9 puntos por 2 uy reinas esta voz mía vídeo 16 una disminución 8 puntos por 2 vídeo uy he vuelto a poner un 15 aquí uy esto llevo fatal a ver después del 16 va el 17 esto me pasa así de veces así de veces soy tan buena venga va vídeo hay vídeo vuelta 17 7 puntos una disminución evidentemente por 2 y el 18 no el 16 soy así de maja eh del 18 vuelta 18 6 puntos una disminución estamos en 14 punticos y los cosemos con el ganchillo os explico que tenemos un lado orejero otro lado orejero lo aspachurré los junté hice clink clink con puntos bajos vale y lo cosí todo así pim pam pim pam para que todo esto no sin nada de relleno eh orejón sin relleno vale todo lo cosí así monísimo oh que bonito queda y tal y tal vale pues ahora una vez cosido todo esto con ganchillo vamos a por el cuerpo serrano que el cuerpo lo hicimos en gris en gris muy oscuro que del sinfonía se llama eh como se llama Oxford vale de acuerdo y venga en el vídeo 7 eh 1 anillo mágico de 6 puntos 2 todo aumentos 3 1 punto y un aumento 18 4 2 puntos un aumento 24 5 3 puntos un aumento 30 6 4 puntos un aumento 36 7 5 puntos un aumento 42 y luego hicimos 1 2 3 4 vueltitas de punto por punto y finiquitamos el vídeo 7 vale lo dejamos aquí con la vuelta 8 9 perdonad 8 9 10 y 11 de punto por punto luego en el vídeo 8 hicimos la vuelta 12 de 4 puntos una disminución y nos quedamos en 30 vamos a ver si tiro para allá así que me lío así aquí estamos vuelta 13 punto por punto vuelta 14 y vuelta 15 también vale de acuerdo soy así vuelta 16 3 puntos una disminución 24 vuelta 17 18 19 aquí no lo escribo pero es que es punto por punto soy así de maja vale venga punto por punto luego vuelta 20 dos puntos una disminución estamos en 18 y luego la 21 y la 22 de punto por punto y tenemos el cuerpazo del mozo veis que majo nos ha quedado pues ahora ya tenemos el cuerpazo y aquí os hablé del preparado os disparen apunten venga hoy vídeo 9 mirad que pongo foto del marido es que es buenísima esta foto de mi marido os enseño la foto de mi marido tiene vamos uy tiene mucha amiga bueno pues en el vídeo 9 aparte de la foto del marido están estos brazos tan guays vale de acuerdo y pues venga si lo conoceréis un marido guapo guapo a ver vuelta número 1 anillo mágico de 6 puntos en blanco empezamos en blanco vale de acuerdo y empezamos en blanco blanco venga anillo mágico de 6 puntos vuelta número 2 todo aumentos en 12 vuelta número 3 2 puntos y un aumento 16 vale de acuerdo no 18 16 vuelta 4 5 de punto por punto luego la vuelta 6 2 puntos y una disminución volvemos a 12 vale y empezamos el vídeo 10 en el vídeo 10 ya no me cae nada más es que tengo tengo aquí los ovillitos los aparco a ver así momentín ahora vengo con vosotras y así me caen más cosas tú para allí venga vídeo 10 eh vuelta 7 8 9 10 11 y 12 de punto por punto cambiamos al ladrillo porque vamos a hacer las últimas puntitas las últimas vueltitas así también de punto por punto son la 13 la 14 y la 15 anda que no vamos a seguir vamos con el pie vamos con el pie venga vamos a empezar el pie en rosita habéis visto que monadeta en rosita precioso venga que seguimos estamos en el vídeo uno me acuerdo todo si seguimos con el vídeo 10 empezamos el pie en rosa anillo mágico de 6 puntos 2 todo aumento 3 cambiar a blanco ya está solo con 2 puntos ya está voy a dar blanco y hacer un punto y un aumento llegamos a 18 en el 4 ojo al dante 5 puntos y un aumento y estamos en 21 y aquí lo dejé aquí lo dejé para el vídeo 11 en el vídeo 11 que hacemos la 5 y la 6 de punto por punto que os lo podía haber mandado de deberes si que lo hice no porque soy así venga vuelta 7 5 puntos una disminución 3 puntos una disminución 3 puntos una disminución 4 puntos aquí no se repite nada está toda la vuelta explicada en el vídeo 8 5 puntos una disminución 2 puntos una disminución 2 puntos una disminución 3 puntos y estamos en 15 vale todo esto estamos en blanco que ya hemos cambiado de blanco en algún sitio al 3 en la vuelta 3 venga la 9 la 10 la 11 y la 12 de punto por punto en blanco cambiamos al ladrillo y hacemos la 13 la 14 la 15 la 16 la 17 y la 18 ¿por qué hay este parón? pues porque yo terminé el vídeo 11 en la 14 y en el vídeo 12 ¿cómo en el vídeo 12? bueno en el vídeo 12 15 16 17 18 vale de acuerdo ya las que habéis visto el vídeo 12 ya sabéis por qué me paro ¿qué pasa? que en el vídeo 12 yo ya había hecho esto ya había hecho la barriguita a lo que bueno yo le llamo barriguita esto ya me diréis como el este la parte del esto blanco la pechera esto ya la había tejido y la colita también la tenía tejida pero os la expliqué tal como la había tejido oye que tampoco tiene mucho misterio ya os imagináis vale la barriguita son tres cadenetas más una de subida porque la barriguita va así en linietas no en espiralcillos vale va en linietas en filas pues venga hay tres cadenetas y una cadeneta de subida vuelta dos punto por punto os fijáis qué buena letra y qué bonito cuando lo hago yo por mi cuenta y qué tachaduras uy esto no es aquí y qué desastres y tachaduras y cosas raras cuando lo hago con vosotras es que bueno esos son los directos venga va que sigo barriguita dónde estaba tres cadenetas más una de subida vuelta número dos punto por punto una cadeneta y girar vuelta número tres un aumento un punto un aumento una cadeneta y girar ya lo sabéis vuelta número cuatro un aumento tres puntos un aumento una cadeneta y girar cinco seis y siete punto por punto cadeneta y girar me he confundido esperaros cinco y seis punto por punto y estamos en siete puntos ahora sí perdonar y siempre después de finalizar la fila una cadeneta y girar vuelta número siete una disminución tres puntos una disminución estamos en cinco puntos una cadeneta y girar ocho y nueve punto por punto una cadeneta y girar ya lo sabéis vuelta número diez una disminución un punto una disminución nos quedamos en tres vuelta número once una cadeneta y girar vuelta número once y vuelta número doce de punto por punto vale de acuerdo y luego que hice hice punto por punto en todo el lateral oye para que quede así rematadito todo esto todo esto rematadito os diría que fueseis a ver el vídeo número doce ay es el doce ya no me acuerdo si el doce pero bueno igual no está no pero ya sabéis a lo que me refiero vale esto que lo hacemos bonito para que quede pues bonito y chimpún ¿me entendéis? pues ala vamos por la colita que también está explicadica en el vídeo este pero no necesita mucha explicación empezamos en blanco anillo mágico de tres puntos de tres puntos de conocimiento venga vuelta número dos todo aumento si llegamos a seis puntos vuelta número tres un punto y un aumento estamos en nueve y la cuatro y la cinco que siguen siendo en blanco de punto por punto luego cambiamos al ladrillo y hacemos tres vueltitas de punto por punto la seis la siete y la ocho vale de acuerdo pues esto todo esto está explicado en el vídeo doce creo que es en el doce a ver si me he liado ah en el doce todo esto está explicado en el vídeo doce y empecé a coser en el vídeo doce también empecé a coser mientras os explicaba todo esto cosí poquitas cositas no me acuerdo exactamente cosí brazos y cosí no me acuerdo qué más cosí este la pechera cosí algunas cositas vale pero y os pregunté oye que termino el vídeo no sé cuántos pero me vino bien que todas me dijeseis que terminara de coser en directo por qué porque además hoy no también hice esto no en el doce bueno en el doce es verdad este también lo hice en el doce perdonad la manchita esta que casi se me olvida vale pues la manchita esta ya veis muy sencillita que hice una dos tres cuatro cadenetas más una de subida vale de acuerdo cuatro cadenetas más una de subida y luego un dos puntos normales puntos bajos luego un punto medio bajo es una media vareta hoy medio bajo medio alto un punto medio alto es una media vareta y luego en el último hice un abanico de un dos tres cuatro y cinco puntos altos vale un abanico de cinco puntos altos luego volví con una media vareta más un medio punto alto dos puntos bajos y cerré con un punto raso y te da y chimpún y me quedó esta gotita de aquí esta manchita que una monadita creo que también la cosí en ese día bueno pues nada en el vídeo trece terminé de coser todas las piezas y le hice este bordadito que le ha quedado oye pues muy mucho más divertida la pierneta vale esto de aquí que es una monada y es un amor y es un tal y tal me entiendes pues así y es como terminamos el este si has llegado hasta aquí no te suscribas por favor va en serio porque vas a recibir muchos vídeos míos cada día porque yo cada día de lunes a viernes tejo como una campeona durante 30 minutos y luego estoy 30 minutos hablando con vosotros respondiendo vuestros comentarios os lo vais creer que estoy cada día una hora con vosotras pues esto cada día recibirás ala venga ala venga entonces pues no me vas a ver prefiero que no te suscritas no es va en serio y estos son los de los sorteos de navidad y esto es el sorteo del 3 de enero y el próximo proyecto va a ser una preciosidad una pocholada y un amor y va a ser un cuadro infantil esperar que lo apunte cuadro infantil ya veréis que bonito nos va a quedar esto si el lunes empezamos si a ti te gusta escucharme charlar mientras tejo si no te pierdes si no de esto entonces si apúntate suscríbete y todo esto pues si no no te quiero no hace falta espérate a que avise en todas las redes sociales que ya tengo un nuevo resumen y ya está y te miras resúmenes de Pascua cerramos que entiendes pues este muñequito nos ha costado pues 13 días una monada me gusta mucho y ya está hasta luego disfrutar y todo lo que toca hasta luego hoy como es hoy soy así y soy así en todos los tejemos bueno ya está os he dicho que disfrutéis es una orden